Esta vez en Byshop tenemos un detector de cámaras espía y micrófonos espía. Aquí tenemos la caja, nos muestra las cosas que puede encontrar. Aquí tenemos más sobre la caja, es una caja rígida. Veamos que contiene. Contiene unos audífonos, los vamos a poder conectar al detector para que no emita ningún tipo de ruido. Ustedes se ponen esto y ya pueden empezar a buscar. Incluye su eliminador, ya que la batería es recargable y también incluye los manuales de usuario. Ok, analicemos el detector de cámaras. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí nos va a decir qué tan fuerte es la frecuencia de donde está captando. Aquí tiene una antena para amplificar la potencia. En verdad es muy fuerte. Aquí tenemos unos leds que al prenderlos, vamos a... Ahorita, ok. Que al prenderlos emiten luz. Y ustedes al ver desde esta ventanita, van a ver el reflejo de los lentes de las cámaras espía. Es muy sencillo. Ustedes nada más prenden, voy a prenderlo. Ok, como pueden ver. De este lado, tenemos hasta acá, es apagado. Aquí, en el del centro, emite ruido. Y en el de acá, emite vibraciones. Desde aquí ustedes van a ajustar qué tan intenso quieren que sea el... Las espías. Y de aquí, ustedes nada más ponen a cargar el detector. No más lo conecten y listo. Y ya lo pueden poner a cargar. Ok. De este lado, tienen el jack de 2.5 milímetros para conectar los micrófonos. Digo, los audífonos que vienen incluidos. Y bueno, básicamente eso es todo. Vamos a ponerlo en el modo prendido. Ok, ahí ya está prendido. Se prende aquí un led azul. Bueno, para ustedes, este, ocupar el detector de cámaras. Lo vamos, lo prenden. Como pueden ver, estos leds brillan. Y hacen que se reflejen en las cámaras espías. Ustedes verían, tendrían una visión más o menos igual a esta. Entonces, cuando haya una cámara espía enfrente, va, el lente va a brillar. Entonces, para eso es, para que el lente brille y ustedes lo identifiquen rápidamente. Ok, ¿Cómo detectan que hay un micrófono espía? Bueno, simplemente activan el, con este, con el de aquí. Lo van subiendo según qué tan fuerte quieren que sea el detector. Entonces, luego voy a poner un nivel intermedio. Pero si ustedes sacan más el, la antena, es muchísimo más fuerte, es el doble. Ok, entonces ustedes acercan esto, ya sea a paredes o a cojines, a lugares donde no hay nada de electrónica. Entonces, ustedes lo acercan y si no hay ningún tipo de luz, de este tipo, o ningún tipo de ruido, significa que no hay absolutamente nada. Pero si hay un ruido como este, significa que hay un micrófono o una batería o hay algo electrónico en ese cojín, en ese peluche, hay algo así. Ok, si ustedes no quieren hacer ruido, nada más lo ponen en el modo hasta arriba. Y ahorita ya está en el modo vibrador. Hablo cerca de la cámara para que escuchen. Está en el modo vibración. Pueden ocupar las dos opciones, ya sea detector de cámaras y micrófono al mismo tiempo. Y bueno, ya el uso que ustedes le den es el que ustedes, más bien el que quieran, pueden detectar cámaras, pueden detectar micrófonos, pueden detectar baterías. También pueden detectar con este mismo, con el ruidito de este aquí. Pueden detectar si un celular está haciendo una llamada. Hace cuanto está el celular, vamos a poner un ejemplo que, este es un celular. Aquí está el celular. Y le entra una llamada, o hacen una llamada, automáticamente se prende así. Porque esto detecta las frecuencias electromagnéticas. Entonces, cualquier cosa que emita frecuencias electromagnéticas, lo va a activar. Entonces, ustedes pueden ampliar la potencia, por si están en un lugar abierto. O pueden reducirla dependiendo del lugar donde ustedes estén. Y bueno, este producto lo pueden comprar con nosotros en BuyShop. www.buyshop.com.mx Este es nuestro logo, BuyShop. Entonces, ustedes pueden comprar este y muchísimos más productos. Esperamos su compra en BuyShop. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!